Te amaré Hasta morir Aunque no estés Ya junto a mí Te llevaré Como una flor En mi jardín Yo soy culpable De tu dolor Puedo expresarle Mi actitud A sangre fría Te iré al abismo Ay Todo tu amor Dios mío Cuanto la quiero Sin ella Yo me muero No comprendí Lo que tenía Todo lo mucho Que no quería Ay Dios mío Cuanto la quiero Yo le juré Amor eterno Fue un error Fue un error Abandonarla Hoy me arrepiento Quiero buscarla Vener Día La quiero, sin ella, yo me muero, no comprendí lo que tenía, todo lo mucho que me quería. Dios mío, cuánto la quiero, yo le juré, amor eterno, fue un error, abandonarla. Hoy me arrepiento, quiero buscarla. Música 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 Como hiciste tú Música Ya no voy a estar contigo, me deseo lo mejor. Música 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 Que te estoy esperando, con los brazos abiertos, desesperado Ven, te estoy necesitando, con el alma sangrando, porque te amo Mírame, quiéreme, convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, trótame, contagiante del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Yo les pido a mi Dios, que por favor, venga Ven, que te estoy extrañando, ya no tengo más llanto Para llorarte Ven, porque sigue aumentando El deseo de tenerte, me está quemando Mírame, quiéreme, convéncete de este amor Que yo te estoy dando Bésame, bésame, tócame, contagiante del calor Que me está brotando Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme Mírame, quiéreme, tócame, óyeme, ándale, cómeme Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso borraré tu frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Mírame a los ojos como yo te miro Leerás en ellos solo la verdad Di que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Será mejor que te vayas Ya hemos reído bastante La noche se ha puesto fría Llegó La melancolía Y no me mires tan raro Aunque parezca mentira El aire que hoy se respira Me está saliendo muy caro Cuánto me hubiera gustado Cuánto me hubiera gustado Alargar este momento Dejar que mi pensamiento No me hubiera traicionado Pero es tan inevitable Que venga Que venga Que venga A mi cabeza Pasate desde mi pasado Y me envuelva nuevamente Sin resistir La tristeza Estoy muriendo mentira Tratando de hacer pedazos La imagen La imagen Que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos Puedo pensar que tú eres La causa De mi tormento Tú no mereces que nadie Te lleve vuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Por eso sinceramente Será mejor Que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarnos Yo ya no sienta Lo mismo Amor Música Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos La imagen que traigo dentro Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres La causa de mi tormento Tú no mereces que nadie te lleve envuelta en su pena Hasta el fondo del abismo Por eso sinceramente Será mejor que te vayas A lo mejor algún día Que volvamos a encontrarme Yo ya no siento lo mismo Oh, 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 oh No voy a decir que estoy acabado Porque un nuevo amor Se encuentra a tu lado No voy a gritar Que ahorita estoy muriendo De celos y rabia Aunque esto sea cierto ¿Por qué pierdes más? De lo que yo pierdo Jamás te han querido Como yo, oh, 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 oh Como yo te quiero Cuéntate a cesar amor, en cualquier momento Y vas a sufrir, como estoy sufriendo No me vas a extrañar, si quieres, lo apuesto Yo soy, yo soy algo más para ti, un simple recuerdo No, no voy a negar, que cuando te fuiste mujer Me puse a llorar, y me volví triste con este dolor ¿Por qué pierdes más amor, de lo que yo pierdo? Jamás te han querido, como yo te quiero Cuéntate a cesar amor, en cualquier momento Y vas a sufrir, como estoy sufriendo ¿Por qué pierdes más, de lo que yo pierdo? Jamás te han querido, como yo te quiero Cuéntate a cesar amor, en cualquier momento Y vas a sufrir, como estoy sufriendo Y vas a sufrir, como yo te quiero Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Haz de la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora sé que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale el gran amor Entonces llorabas Lo que vale el gran amor Entonces llorabas Entonces llorabas Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansar Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel No soy aquel Hoy estamos Hoy estamos No cumpliste tus promesas De amarnos Recuerdos Que me sangran Con el alma Tu presencia Me hace falta Me hace falta Vuelve Y ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es solida Alumbra mi sendero No quiero oscuridad ¿Vuelve No sé No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar Mis sentimientos vi rodar con tu partida Vuelve y ya no me hagas llorar No es igual si tú no estás Vuelve, que todo es solida Alumbra mi sendero, no quiero oscuridad Alumbra mi sendero, no quiero oscuridad Difícil decirte, porque tú eres tan buena Que yo tengo que marcharme Tengo amor que retirarme Y me da a mí, me da mucha pena En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede En la vida esto sucede Y espero que comprendas Que el amor a veces muere O suelta sus riendas Es difícil decir adiós Es difícil sentir valor El valor de decir que no vas a volver Cuando mucho se quiere Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Es difícil decir adiós Es difícil decir adiós Cuando sé que en tu corazón Estoy yo y solo yo Tú me quieres, yo no Y a mí mucho me puede Es difícil decir adiós Es difícil adiós 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 Amor No vayas a pensar Que hay otro en mi vida Dijiste por buscar Una salida Por no decir Se me acabó el amor Adiós Adiós Qué palabra ideal Para partirme el alma Para siempre Dios Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós Con adiós Con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos Que me hagan sentir bonito Ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás ¡Adiós! Adiós 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 Qué palabra ideal Para partirme el alma Para siempre Adiós Amor Y me quedé llorándote Pero como adiós Con adiós se paga Te deseo buena suerte Tu error ha sido olvidarme Tu error ha sido olvidarme Y el mío quizás quererte Pero como adiós Con adiós se paga Me voy cantando bajito Con mi vida a otros brazos Que me hagan sentir bonito Y ya no volveré Pero sé que tú Te arrepentirás Música 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 Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento Siento Que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón ¿A qué le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar No pudimos triunfar Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Tal lindo que brilla el sol Así brilla tu mirada La escultura de tu cuerpo es sin igual Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrella sin su luz Me haces falta como sangre al corazón Y ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti, mujer Escribí tantas canciones De amor y desilusión Unas no estuvieron mal Y otras no Fueron mejores En unas me equivoqué Al decirles lo que siento Pues me faltaban palabras O cantarlas O cantarlas Con sentimiento La historia que lo conté Esa es la que ahora empiezo No, no es mi mejor canción Y hasta está desafinada No dice cosas bonitas Es una historia barata Solo me puse a cantar Y decirte tus verdades Si no tienes sentimientos Tal vez no te diga nada Pero es tanto mi dolor Que me quisiera olvidar Hasta de cómo te llamas Música 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 Y un perro mordió a mi amigo, después que le dio codijo Y en esta historia varada, eso es lo que haces conmigo No es mi mejor canción, y hasta está desafinada Tal vez no debí cantar, lo que me lastima el alma Pues me duele recordar, tu amor En una historia varada Tal vez no debí cantar, lo que me lastima el alma Hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Hoy no sé qué hacer, me haces falta a ti Son los días muy tristes sin ti Y en las noches vacías, casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir Me haces falta tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciarás? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí Hoy que estoy aquí Si puedes perdonar Mientras yo muero aquí Mientras yo muero aquí Si puedes olvidar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes olvidar Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un tequila Con una convicción que me dejes abierto en balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté en el piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado Agustín te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminando al hotel nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer no se encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano pasó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo enlazar otra vez el verano siguiente Me llevo y al final de ese baile me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma más cabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar se encontraba una sucursal de un banco mexicano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras nos posaban cuatro judiciales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la verdad Niña Sin que tú te dieras cuenta te he mirado De niña no tienes nada, ya lo he notado Niña Tus muñecas ya son cosas del pasado Y esas calcetitas rosas ya no te van Y hoy te mueres por probar Los besos de un hombre ardiente Que te quiera para siempre Y ese hombre soy yo Y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Niña Déjame que te acaricie lentamente Yo no voy a lastimarte Ya lo verás Niña Yo solo pretendo a ti enseñarte todos Los secretos del amor conocerás Y te encantará probar Los besos de un hombre ardiente Que te quiera para siempre Y ese hombre soy yo Y me muero por tenerte Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Ya conozco los caminos del amor Yo te salvaré de penas y dolor Niña de calcetas rosas Enamórate de mí Me creíste presa fácil Para ti Pero te diste en la cara Porque fue muy clara La intención que vi No me prestaré yo nunca Ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo pretendes Tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto Estuve De caer Y te lo aseguro Que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va Se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte Tu orgullo Porque no caí No lo niego a punto Estuve De caer Y te lo aseguro Que era yo quien más Deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Dos cartas Y una flor Solo quedan De mi amor De mi amor De mi amor De mi cariño De mi cariño De mi cariño De mi cariño Y que ese sueño Y que ese sueño Terminó En mi cariño De 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 mi cariño Yo le pido De mi cariño 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 Vives dentro de mí En el alma Te siento Mi alimento de ti No te aparto un momento Para amarte las y Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Y solo mágicos momentos de ti yo recibo Vives dentro de mí, en el alma te ciego Mi alimento de ti, no te aparto un momento Para amarte nací, te escapaste de un cuento Que de niño aprendí, te esperaba y no miento Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Solo mágicos momentos de ti yo recibo Vida yo te amo más que al aire que respiro Todo pierde su valor, sin ti no me consigo Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más que al aire que respiro Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Vida yo te amo más cuando yo más te miro Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide No estoy No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Resbalaban por mis mejillas Unas amargas lágrimas, pensando que ella no me quiere Le puse a llorar Y en el fondo de mi llanto, supe que la amaba tanto Mas fui recapacitando, me dije no es para tanto Si yo sé que ella no me quiere, que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas, pero sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas, las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas, las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas, las que derramé Lagrimillas tontas, fueron sin querer Si yo sé que ella no me quiere, que me gano yo con llorar Son unas lagrimillas tontas, fueron sin pensar Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar Si yo soy quien ha perdido, debo de olvidarla ya Lagrimillas tontas, las que yo lloré Por ese cariño que me imaginé Lagrimillas tontas, las que derramé Repentinamente fueron sin querer Lagrimillas tontas, las que derramé Lagrimillas tontas, fueron sin querer Agrimillas tontas, las que derramé Romano Garimillas tontas, las que derramé Callada, aguarda tu llamada Espérenselo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Membriado de tu perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada, perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Callados Más unidos que nunca Más que nunca libres Aguardamos de la mente Cualquier cosa que la gente Más unidos que la gente Y a pesar de todo y a pesar de todo Y a pesar de todo Perdóname no haber podido adivinar Que me querías Perdóname Perdóname No lo leí en tus ojos Cuando me veías Perdóname Era imposible presentir No pude malicear Era hasta seria para hablar Era tan seria para hablar Imagínate enamorada No era lógico Palabra ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de ti? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar Todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de mi? Esta es la puerta del destino Ahora voy a darte un beso Y prometer Que no te pase mi cariño Perdóname No haber querido demostrar Que yo te amaba Perdóname ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de ti? Que me porté como sin nada Ahora voy a darlo todo por tu amor Que lo he deseado con el alma ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de mí? Esa es la puerta del destino Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Ahora voy a darte un beso y prometer Que no te falte mi cariño Que no te falte mi cariño No sé lo que estaré pagando Siempre la mala suerte me ha de ver Que me perdone Dios que está mirando Pero cuál es mi culpa no lo sé Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Mi castigo fue el amor Que me fingiste Ahora dime tú ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mi vida? ¡Ay de mí! Qué caro estoy pagando por quererte Como un delito que no cometí Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Y así lo hiciste Tengo roto el corazón Voy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue el amor Que me fingiste Que me fingiste Adiós Mujer me voy Me voy muy lejos Donde no Pueda ver Tus lindos ojos Me da tristeza El saber Que me olvidaste Me da tristeza Me da tristeza El saber Que me engañaste Me voy Lejos de aquí No sé ni a dónde Me llevo Dentro de mí Lo que me corresponde Mis tristezas Mis olor Y mi llanto Y el amor Que todavía siento por ti Me quise matar Para ver si olvidaba Este cruel dolor Que tú me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí de amor Me quise matar Para ver si olvidaba Este cruel dolor Que tú me causabas Este cruel dolor Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí de amor Me quise matar Para ver si olvidaba Me quise matar Este cruel dolor Que tú me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí de amor Me quise matar Para ver si olvidaba Para ver si olvidaba Este cruel dolor Que tú me causabas Pero fui cobarde Y quizá por eso Me perdí de amor Y quizá por eso Y quizá por eso Me perdí de amor Y quizá por eso Si olvidaba O la tierra Y quizá por eso Me perdí de amor O la tierra Tu recuerdo es mi martirio y no No quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar El viento y la brisa me hacen recordar lo nuestro Y créeme, no te culpo, solo quiero Que donde tu estés no sufras ningún dolor Y aunque no pienses en mí Yo llevaré siempre el recuerdo de tu amor No, no te he de olvidar jamás Yo siempre he de amor Hoy comprendo porque mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy Y tú estás en mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más No, no te cuento de tu amor En una casa muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos tan quieren que amar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín veo su cara Dentro a la casa oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren que amar Porque no sé que si vivo ahí El recuerdo de ella me va a matar En el jardín En el jardín veo su cara Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Me esperará En el jardín veo su cara Entro a la casa Entro a la casa oigo su voz Miro su voz Miro su fotografía Y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dicen que en el cielo por siempre Me esperará Oh, 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 oh Oh, oh, oh No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula Te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir Te ofrecí el corazón, no tuviste razón para dejarlo ir No puedo pensar lo que a mí me pasó Creí estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula Quise tener tu amor, viví con gran dolor Que no existe el amor No, no existe el amor No puedo pensar lo que a mí me pasó Creí estar seguro de ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es tan solo una fábula Inventada por ti, te burlaste de mí No, no existe el amor, es historia ridícula Quise tener tu amor, viví con gran dolor Que no existe el amor Quise tener tu amor, viví con gran dolor Que no existe el amor No, 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 no existe el amor Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esa tarde la busqué, no estaba Yo tanto que me ilusioné No, no existe el amor 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 Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ladrón, ladrón, ladrón Pero, sin ella Yo estoy tan solo Pero, sin ella No sé vivir No sé vivir Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y lloro hoy, tal como un niño Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Y es que me muero, me muero, me muero Si quieres volver a mi lado otra vez, muy difícil será Me dejaste sin tu amor Me dejaste sin tu amor, me mataste la ilusión Y lloré, lloré por ti Tanto fue así Tanto fue así que el amor que te di Ya no tiene valor Sin ti Sin ti Sin ti Soy más feliz De veras sin ti De veras sin ti Soy más feliz Márchate Márchate Mejor márchate Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé El amor El amor El amor que me dabas No era verdad Hoy tienes a quien A mentir otra vez Me dejaste sin tu amor Me mataste la ilusión Y yo ni lloré Ni lloré, lloré por ti Ni lloré, lloré, lloré por ti Tanto fue así Que el amor que te di Ni lloré, lloré por ti Ya no tiene valor Sin ti Soy más feliz Soy más feliz De veras sin ti Soy más feliz Márchate Mejor márchate, ya te olvidé ¿Sabes qué? Ya te olvidé Esta vez ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme Ya que en una forma total No con un beso, nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Música Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Gracias! La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocemos Adoro Las cosas que me dices Nuestros platos felices Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el mundo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero Por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche de amor ¡Gracias! 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 Adoro Yo brillo El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mi Cerca, muy cerca de mi, no sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro vida mía Yo te adoro Yo no quería amar a nadie Porque me hicieron mucho sufrir Mas sin embargo al conocerte No me pude resistir Porque te querré yo tanto Vida mía Tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte No me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más ¿Por qué te querré yo tanto, chifrilla? Cuando te beso Cuando te miro Brota en mis labios Te quiero amor No son palabras que yo te digo El que te habla es mi corazón ¿Por qué te querré yo tanto, chifrilla? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso De abrazarte y no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Y al correr de cada día Yo te quiero más y más Solo te quiero más y más Hoy te quiero más y más De amor Yo te quiero más y más No puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti Disimulo sonreír, nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando, va creciendo la tristeza en mí Me muero por tenerte entre mis brazos, pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy sin tu querer en estas lágrimas Que nunca se acabará, hasta que la seques tú Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame, si vieras cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya, si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Llorando estoy el peor de mis fracasos, no, no quiero ver sin ti el amanecer Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nuestro amor tan lindo, único en el mundo, no se puede terminar Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido, jugué con fuego y mira Estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes, no Amor perdóname, nunca me dejes, no, no quiero ver sin ti el amanecer Pues yo sin ti no vivo y no te quiero perder Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido, jugué con fuego y mira Amor perdóname, estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes, no, pues yo sin ti no vivo Amor perdóname, nunca me dejes, no, pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Y no te quiero perder Y no te quiero perder Amor perdóname, nunca me dejes, no, pues yo sin ti no vivo Amor perdóname, nunca me dejes, no, pues yo sin ti no vivo